¡Suscríbete! Puesto que él no daba frutos comestibles Y además sus ramas eran muy pinchudas ¡Ay! Se puso triste y no sabía qué hacer Las estrellas que estaban en el cielo mirando todo esto Generosamente lo quisieron ayudar Así que mágicamente bajaron del cielo a la tierra Y se posaron en el pino ¡Oh! Iluminándolo Y así el pino pudo iluminar al niño Y el camino de sus visitantes Fue un regalo maravilloso Y gracias a la solidaridad de las estrellas, nace la tradición de decorar e iluminar un pino para Navidad.